Hola, bienvenidos a Perú en Cintas. Mi nombre es Melanie Mora y hoy conoceremos el gran trabajo que realizó el director cinematográfico peruano Martín Casapía. Estuvo al frente de las películas como Maligno, A tu Lado y la famosa producción El 10 de la Calle, entre otras. Damos la cordial bienvenida a Perú en Cintas, a Martín Casapía y agradecerte por el tiempo brindado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bastante contento. Siempre para mí es un gusto conversar, no solo obviamente con estudiantes en este caso, sino también con colegas y futuros productores, directores, escritores o lo que fuese nuestra audiencia que nos vaya a estar escuchando. Martín, si entramos a la actualidad como director de cine, ¿cuál crees que es el mayor reto que afronta hoy en día el cine peruano? Mira, el cine peruano, hacer cine en cualquier parte del mundo es difícil, en cualquier parte del mundo, o sea, en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos. Entonces, lo que yo he venido un poco recolectando a lo largo del tiempo es poder también empezar a determinar los factores determinantes a la hora de hacer una película. A la hora de hacer una película, lo más importante para poder cumplir el objetivo es encontrar una buena historia. Creo que yo como director de cine, día a día me encuentro o me enfrento ante este tipo de situaciones. Poder contar con una buena historia. Hay casos donde yo soy el guionista y yo escribo mis propias historias. Creo que ahí es donde yo me siento un poco más, no a gusto, pero sí lo que yo quiero lo busco. Pero también en tratar de encontrar, yo creo mucho en que cada persona debe tener un rol. ¿Por qué? Porque yo ya he escrito historias donde me limito. O sea, yo escribo y cuando escribo soy un guionista. Y de ahí el guionista le pasa al director. Entonces, al momento de que yo escribí, yo ya no siento una necesidad de poder crecer el proyecto porque cuando lo escribí ya lo pensé y lo dirigí también en ese momento. Entonces, sí siento la necesidad de contar con otros actores, en este caso actores guionistas, ¿no? De la industria que puedan formar parte. Un dato que me gustaría resaltar es que con tan solo 18 años de edad dirigiste, bueno, tu primera película de terror que fue Maligno, ello te convirtió en el director de cine más joven de Sudamérica, ¿no? Entonces, se habla aquí del atrevimiento que tuviste a tan solo 18 años. Y hablando un poquito a nivel técnico, ¿qué es lo más tedioso que demanda una producción de terror? A nivel técnico, definitivamente el maquillaje. O sea, y nivel técnico, cuando hablas de presupuestos bajos, o sea, presupuestos bien limitados, hay que hacer maquillaje, hay que hacer una serie de cosas y que es bien difícil, ¿no? Es bien difícil que tú estés filmando y que, o sea, con dinero, si tú traes un efectista con mucha experiencia, que ya ha trabajado dummies y todo, bacán, ¿no? Pero en terror, generar, o sea, en el lado técnico, mecánico, necesitas un buen maquillador para que no quede trucho, ¿no? Porque es difícil. Y por el lado también, si se quiere, hablamos un poquito más del terror, el terror es un género bien difícil porque tiene una delgada línea entre dar miedo y hacer el ridículo, ¿no? O sea, cualquier actor que se mete a hacer terror se está metiendo en un gran, o sea, en un gran reto, no un problema, un gran reto. La cambiamos de género de cinta, ya que entramos a lleno lo que fue la producción, ¿no? Del 10 de la calle, aquella película que cuenta la vida de uno de los futbolistas más famosos de nuestra selección actualmente, que se trata de Jefferson Farfán. Justamente si recordamos la línea de tiempo, ¿no? Guerrero sale antes y después la foquita Farfán, bueno, el 10 de la calle, se hizo una tendencia de acuerdo a este tipo de películas y también te quisiera dar una segunda pregunta para alinearla. ¿Qué diferente se brinda al público en el 10 de la calle? Si hablamos de cosas más contextuales, yo creo que por ahí va más que por el lado de opinar una película u otra, es que nosotros cuando Guerrero estrenó, todavía nosotros no íbamos al Mundial, ¿no? Cuando yo hago la foca, ya él estábamos, o sea, ya habíamos sido al Mundial. Entonces, eso yo creo que genera también una apuesta, una apuesta por la selección peruana, por los jugadores, ¿no? Que en ese momento cuando se hizo Guerrero, la gente finalmente fue a verla porque también es un ídolo, al igual que Jefferson. Pero no teníamos ese contexto, no teníamos ese contexto de, ah, no, fuimos al Mundial, o no todavía, o sea, no estaba ni pensado. Entonces, este, por ahí por eso, ¿no? Y segundo, de repente podrían ser las líneas cronológicas, ¿no? O sea, así como puedes tener crítica. La foca cuenta las tres etapas de Jefferson, ¿no? De Farfán, y yo creo que a la gente sí le ha gustado de una u otra forma ver en otras etapas, ¿no? No solo ver lo de él de chiquito, de repente eso también podría haber sido, o sea, es una diferencia, pero eso es una decisión totalmente personal, de guión. La verdad que maneja diferentes géneros en el cine, y uno de ellos también es la comedia, como en la película A tu Lado. Enlazando un poquito esta producción, vemos en la actualidad películas, y justamente lo comentaste, peruanas en género comedia, ¿no? Y también en el Perú se puede realizar películas románticas puras, o obliga en un momento que sí podemos tocar diferentes producciones, que obliga en sí poner el toque de comedia, de humor, ya que se está presentando, se podría decir, de manera rentable este género en el cine peruano. Sí, de hecho, lo que pasa es que nosotros a la hora de decidir ciertas cosas, lo que hacemos es ver al espectador, ver al espectador y decidir en base a lo que le gusta. Que esta película, por ejemplo, A tu Lado, iba para Latinoamérica, porque fue a Latinoamérica, entonces yo debía de una otra manera, igual, ¿no? Poner sus toques, porque comedia, comedia no es, pero poner unos toques, ¿no? Por eso decidí incorporar a Guillermo Castañeda, ¿no? A actor y amigo mío que necesitaba que le dé ese toque, que en general las películas necesitan. ¿Cuál es el mensaje o recomendación que deseas brindarle a alguien que, bueno, a los futuros directores de cine, ¿no? Que ahora nos esperan a lo largo de los años. Mira, mi recomendación definitivamente es que empiecen, que empiecen a hacer, que empiecen a hacer ya, ¿no? O sea, la única forma de poder, de poder lograr, lo que fuese, en cualquier carrera, en cualquier carrera, es haciendo, es practicando, ¿no? No importa que tengas 16 años, 18, 20, 29, 30, no interesa la edad. Esta fue la entrevista con Martín Casapía, director de cine peruano. Nos vemos en el próximo capítulo de Perú en Cintas.